El Él tenía inconveniente con un señor que yo había que llamar Roja. Él tuvo un inconveniente, estuvo detenido. Porque él le enfrentó allá adelante. Y se lo atravesó con un machete. Y mi esposo para defender, supo que defenderse, pero él lo cortó por ahí. Entonces quedaron en la oficina de un acuerdo que no pueden herirse ninguno de los dos. Miren lo que él le hizo. Yo iba camino hacia la refinería a las 6 de la mañana. Nosotros nos dimos cuenta de esa noticia. Fue a las 7 de la mañana. Que se durmó un tiroteo, un tiroteo es lo que se comenta. Era un problema una vez. Y yo quedaron en la oficina de un acuerdo que no pueden herirse ninguno de los dos. Y miren lo que él le hizo. Van a matar a mi esposo con dos sicarios. Entre llanto, los familiares del capitán resaltaron la calidad humana de su pariente, que deja dos hijos menores en la orfandad. Necesitamos, señor presidente, que se tomen medidas fuertes. Son los miembros de la armada, de la policía, del ejército que están cayendo. Un hombre de familia, un capitán del ejército, señor presidente. Mire cómo cae abatido por la delincuencia. Además de su trabajo en la guardia, el oficial prestaba servicio en la refinería dominicana de petróleo. Bueno, señores, ya si es verdad que la situación en la República Dominicana se salió de control. Ay, mi madre, noticia de último minuto. Increíble, pero cierto, señores, lo que acaba de suceder ahora mismo. Tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes. Si está parado, es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con las informaciones que te traigo en el día de hoy. Y es que, señores, un joven acaba de perder la vida en un destacamento y las autoridades dicen que fue por causas naturales. Pero familiares, cuando le entregaron el cuerpo, vieron que el joven estaba agolpeado. Y tenemos videos, señores, cuando el joven aún seguía con vida. Es algo muy fuerte, pero tengo que compartirlo con ustedes, porque la verdad tiene que salir a la luz. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. Wellington Reyes, de 34 años, murió en el interior de una celda en el destacamento de San José de Ocoa. La policía sostiene que su fallecimiento fue por causas naturales, aunque familiares del fallecido afirman que él presentaba golpes en varias partes de su cuerpo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Filian San José de Ocoa, ha emitido un comunicado en el que denuncia que el joven fue salvajemente golpeado y exigen una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades. Wellington Reyes estaba detenido junto a Emanuel Pérez, alias Yukita, y Ángel Emilio Mateo Carvajar, por su presunta participación en la muerte a golpes de Eri Arias, de 25 años. La policía había abierto una investigación para aclarar si Reyes sufrió maltrato durante su detención. Primeramente vamos a escuchar lo que dijo las autoridades, y luego vamos a poner el video donde el joven sigue con vida, y también unas declaraciones de familiares. Así que no te vaya, porque lo que viene es fuerte. Eso está en proceso de investigación. Hasta el momento, los certificados médicos forenses que se tienen no dicen eso, pero está en proceso de investigación. Todas las evidencias periciales, las certificaciones emitidas por el Inacid, con sede en Azua, y otras evidencias indican que lamentablemente el señor Wellington Reyes Ruiz, apodado Wellin, murió a causa de algo natural pendiente de verificación por el Inacid. Bueno señores, como pudimos ver y escuchar, las autoridades dijeron que supuestamente el joven murió por una causa natural. Ahora vamos a escuchar el testimonio de unos de sus familiares. Agarres. ¿Cómo fue? ¿Qué circunstancia fue que murió? ¿Cómo va él? El Inacid. ¿Cómo fue? ¿Qué circunstancia fue que murió? Ellos lo detuvieron por una redada, por un crimen que se dieron por la edad. ¿Entonces qué pasó luego? Los policías allá adentro le dieron un golpe. Si supone que si una persona está detenida era para darle golpe. Le dieron un golpe en la cabeza que volcaba a salir por la nariz, por la boca. ¿Y ellos tienen evidencia de que él participara en ese hecho? No tienen evidencia de nada, que lo mató a la suerte, que cometían. ¿Ustedes tienen pruebas de que le dieran golpe? Si yo tengo pruebas, yo tengo el video, porque lo voy a alimentar. ¿Dónde vivía él? En Juan Carriga, sagradora Alcántara, número 12. ¿Cuál es el nombre tuyo? Marta Luis. ¿Tú eras qué de él? De su madre. Ah, su madre, ok. Me mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo. Bueno señores, como pudimos ver y escuchar a la madre del joven, supuestamente lo detenieron por un supuesto asesinato y posterior le dieron golpes en la prisión. Pero vamos a ver ahora el video señores, como estaba el joven y así usted me deja su opinión en la caja de comentarios. El video es cuando el joven aún seguía con vida. Oh Dios mío, es fuerte, pero lo voy a compartir con ustedes. Está más duro por dentro de los golpes. Es los golpes que los mataron. Que me digan a mí que es una convulsión por droga, ¿está bien? Que me lo digan. Ahora, que vengan y lo digan ahora, que es una convulsión por droga. Lo mataron en la policía. A golpe, lo mataron, los hizo la garganta, eso lo mataron. Bueno señores, después de usted ver este video, esta evidencia, ¿qué opina usted? Bueno, yo quiero que se haga una investigación exhaustiva. Que esto no se quede así. Que llegue hasta las últimas consecuencias. Y si hay gente involucrado en este hecho, que paguen. Porque fue un humano, no fue un perro. Por eso yo quiero que tú lo compartas, comentes y dejes tu me gusta. Para que así le llegue a más personas y podamos descubrir que realmente fue lo que le pasó a ese joven. Oh Dios mío. Pero la noticia no termina aquí señores. Vengan a escuchar lo que acaba de decir el presidente de la República, Luisa Binader. Oh Dios mío. Así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles. ...del turismo, pero al mismo tiempo de las ayudas sociales. O sea, eso es algo sumamente positivo. Presidente, en el caso de Pedernal es muy interesante eso que usted señala. Porque tanto Infotep como Súperate, desde que el gobierno puso su mirada en Pedernales, iniciamos un acercamiento a esa provincia para comenzar a formar el capital humano para el desarrollo que iba a llegar. Y ese desarrollo está llegando y está encontrando un capital humano formado. En ese programa que usted señala, cerca de 50 mujeres aprendieron destrezas para negocios y emprendimientos, producto de una alianza junto a la entidad de alianza público-privada y Súperate y el Infotep en conjunto. Formamos al primer grupo de 50 mujeres, donde salió la señora Uba, que es el apodo de ella, y otras mujeres que comenzaron a hacer sus propios negocios producto de este acompañamiento. Estamos hablando de hace un año que ese programa inició. Entonces, poco a poco, el gobierno va articulando estas acciones que van generando y sembrando en las provincias ese desarrollo tan anhelado. Y si estamos hablando de reducir la pobreza urbana, tendrá mucho que ver con comenzar a mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales. Y me parece que ha sido parte de la visión de nuestro presidente de que el país sienta el bienestar y el desarrollo en todo el territorio. Gracias, presidente. Gracias, Gloria. Jorgito, vamos a pasar a las preguntas. Buenas. Saludos y bendiciones, señor presidente. José Solimán, Canal 6. Seguimos cambiando. Excelente ponencia, la de Gloria Reyes. Presidente, antes de mi pregunta, yo quiero felicitar al equipo de la Semanal, hombres y mujeres, que desde la recepción nos brindan el cafecito y nos dan un trato siempre afable. Jorgito, Archibaromero y mi querido Federico Reynoso. La semana pasada se trató el sector eléctrico. Y hubieron dos flyers, presidente, que me llamaron mucho la atención. Uno de ellos hablaba que más de 800 mil personas no pagan la luz. Entre ellos se encontraban alcaldía y también acueductos. ¿Qué se está haciendo con relación a ese tema, presidente? Muchas gracias. En ese mismo programa, el presidente del Consejo Unificado de las Sedes, Celso Marrancini, explicó todos los procesos de transformaciones y de inversiones también que se están haciendo con los medidores. Por ejemplo, en este año, estos números pueden variar un 10, quizá un 15%. Entre contratados y pendientes de entregar, entre entregados y contratados pendientes de entregar, creo que podemos estar hablando de 800 mil medidores. O sea, se está fortaleciendo la parte comercial. Yo, la verdad que las sedes, yo lo dije en mi discurso de juramentación, las sedes es el talón de Aquiles del sector eléctrico. Estamos trabajando y mejorando la gestión en términos generales, pero, señores, se necesita inversión. Y esa es la realidad. Y la inversión que teníamos en el año, para el año 2022, teníamos unos 700 millones de dólares para invertirlo y darle un salto a las distribuidoras, y ahí vino el aumento de los precios de los hidrocarburos, y tuvimos que consumirlos en subsidios. Dauri Muñoz, Portal Digital Cebolla News. Presidente, tenemos una situación con nuestros jóvenes, y es que terminan el bachillerato y van a la universidad a realizar una carrera sin ninguna perspectiva de futuro. Cuatro años, cinco años después, tienen que colgar su título en la pared de su casa. Y ahí vienen las frustraciones. No ha pensado el gobierno, junto con el Mesí, y con el mismo ministro de la Juventud, que lo veo en los barrios, orientar a los jóvenes para que estos estudien, hagan una carrera que sirva para el desarrollo del país, mecatrónica, robótica, ciencia, matemática, y que también, cuando terminen, le retorne, le dé un trabajo rápido, y también incentivar a las universidades para que promuevan este tipo de carrera. Gracias. Bueno, por eso exactamente lo que hemos estado haciendo es que llamamos al gobierno. Recuérdense, y lo he repetido muchas veces en este escenario y en otros, que de ocho instituciones que eran Infotep, ahora mismo tenemos 53. Aquí está Rafael Santos, que ha hecho una gran labor. 53 tenemos, ¿verdad? 53. Y eso es para que se puedan entrenar en carreras técnicas. Y el ITLA, de una sola instalación educativa, la hemos llevado a ocho, y tenemos otra en proyecto, con una empleabilidad altísima, igual que Infotep, porque la gran parte de los estudiantes de Infotep ya están trabajando, y con eso, bueno, pues merecen unos mejores salarios. Lo mismo que también a las universidades, a través del MESIC, le hemos incentivado a las carreras técnicas. Eso te dice a ti que el desempleo abierto, lo publicó el Banco Central en los últimos días, está en 5.1. El desempleo abierto es todo aquel que desea trabajar. O sea, que anda buscando trabajo. Está en 5.1, que no es un mal número. Y cuando estamos buscando nichos, como el caso de los semiconductores, y al mismo tiempo estamos dando clases para... tanto en Infotep, que yo empecé un programa de semiconductores, como en el ITLA también. Incluso una universidad privada inició una maestría por sugerencia también nuestra. Estamos en esa misma dirección. Yo creo que vamos bien. A nosotros nos gustaría siempre mejorar cada vez más la calidad de nuestros empleos, y por eso es que a ese nivel de... estamos buscando niveles más altos como el tema de los semiconductores. Y en el caso de las zonas francas, fíjense que hemos estado transformando la zona franca, de la zona franca que era para manufactura, muchas de tela, zapatos, allá una parte mucho más tecnológica, y por eso estamos exportando unos 2.700 millones de dólares en dispositivos eléctricos, en dispositivos médicos, y unos 800 en dispositivos eléctricos, unos 800 millones de dólares. O sea, que vamos en esa dirección. Y eso es sin mencionar un programa que está dirigido a los que los sociólogos han llamado los NINI, que son los que ni estudian ni trabajan, que es la operación 1424, donde ya tenemos en todo el país cerca de 130 centros tecnológicos que también están trabajando con diferentes instituciones del gobierno. estamos en esa dirección. Buenas tardes, señor presidente, para todos los colegas periodistas y funcionarios aquí presentes. Yo soy Jesús Camilo, periodista de RNN Canal 27, productor del programa Enfoque 16. Señor presidente, dada la situación que atraviesan decenas, cientos de privados de libertad en las cárceles del país, y que un informe lo ha revelado Defensoría Pública, quisiéramos saber si su gobierno tiene contemplado analizar la situación de estos reclusos para otorgar en la República Dominicana un indulto que desde el 2008 no se da en nuestro país. Bueno, mira, yo no soy muy amigo de los indultos. No he dado un indulto en estos cuatro años y no pienso otorgarlo tampoco en estos años. Sí tenemos un programa de reforma penitenciaria, que estamos iniciando a varias cárceles para mejorar las condiciones de los privados de libertad. El mismo Infotep está dando muchos cursos también a los privados de libertad para que se puedan reincorporar cuando salgan a la sociedad. Pero, francamente, yo no soy amigo de los indultos. Buenas tardes, señor presidente. ¿Funciona bien, Jorge? Bueno, buenas tardes. Soy la Paniagua del periódico Hoy. Para retomar o para preguntarle con relación a la reforma fiscal, no, tributaria, la reforma tributaria y cuáles serían las áreas que serían tocadas. También para preguntarle que qué hay con la reforma constitucional porque la llevaron al Congreso y está todo tranquilito, no se habla mucho de eso. ¿En qué está todo?